El Evangelio, según San Mateo, nos habla de unos magos que vinieron de Oriente buscando al Hijo de Dios que había nacido, o al niño que era todo promesas que había nacido. Se sabe que en la antigua Persia, hoy Irán, en gran parte, existía una casta sacerdotal a los que se les llamaba Magoy. Magoy, la idea es muy distinta a la que se tiene hoy de lo que es un mago, alguien que usa trucos para hacer desaparecer, aparecer esto, lo otro, cosas, y que en la Edad Media era un hechicero, hasta un cierto punto. Y en tal sentido, pues era sujeto a que lo mandaban al fuego, pero no eterno, al de aquí, y se consumiera. Pero el Magoy es realmente un sacerdote. Entonces, presuntamente, estos reyes, estos magos, perdón, vinieron buscando a Niña Dios. Se sabe también que hubo un fenómeno astronómico en esa época, por el cual se ubicaron, se guiaron estos sabios, que finalmente eran gente estudiosa. Los sacerdotes eran una casta intelectual importantísima, en casi todos los pueblos de la antigüedad. Los que hablaban con los dioses, los conjuraban para que no hubiera desgracias, o para que hubiera lluvia, nacieran niños, etcétera, etcétera. No hubiera pestes. Era tal de que ese fenómeno sí está consignado, y posiblemente ese fenómeno deriva la estrella de Belén, que los guió. Pero en realidad, se dice después, ya en la Edad Media, en Roma, nace la idea de los reyes magos tal como los conocemos. Algunos, que eran tres, cuando en realidad unos dicen que son seis, otros nueve, otros doce, nunca tres. Y no se podían llamar ni Gaspar, ni Melchor, ni Baltasar, esos son nombres españoles, quizá un poco, hasta un poco latinos, podemos decir, ¿no? Porque el español es la lengua que le es más fiel al latín de todas las que se desarrollaron en lo que se conoce como la Romania, la lengua romances. Tenían nombres de su tierra. Y tampoco venían de Europa, ni de Oriente, ni de África. Y quizá no había ningún negro o gente de color. Bueno, y nos han vendido la leyenda de estos reyes, que no eran reyes, posiblemente no eran ni magos, y que fueron a llevar obsequios al niño Dios, que fueron el incienso, el oro y la mirra. De ahí viene la costumbre, yo diría, muy hispana, muy latina, de ir a conocer a los niños y llevarles un regalo. Pero en realidad, de ahí también viene la costumbre de dar los regalos del 6 de enero. Costumbre que no prevalece en Yucatán y que nunca ha prevalecido. Antes de la irrupción en el panorama del tal Santa Claus, el niño Dios traía los regalos. No los reyes magos, pero en todo el mundo son los reyes magos los que llevan los regalos. Se dice que fue el apóstol Tomás, que tampoco se llamaba Tomás, otro día vamos a hablar de los nombres de los apóstoles, eso de Tomás está norteamericano, Tomás. Tomás se encontró a estos individuos y los hizo obispos. Y luego fueron llevados a Colonia, donde se supone que están enterrados, en Alemania. Y ahí se les va a visitar. Su figura es poderosísima en la historia de la cristiandad, porque es el anuncio, vamos a decir, la epifanía, es la manifestación de Dios. Que le llega a todos los pueblos y que hay gente que lo va a ver como sucede en la actualidad, que va al encuentro de este niño que nació quizá como rey de los judíos, como rey del mundo conocido. Sabemos también perfectamente bien que Herodes, pues le dijeron, hombre, pues fíjate tú, hay estos individuos que están buscando al niño Dios, el que va a ser rey de los judíos. ¿A quién? Dijo. Ah, sí, pues muy fácil. Todos los niños de menos de dos años, les den cuello. Y, bueno, por eso se dice que José, María y Jesús fueron a Egipto, salieron corriendo. Bueno, en el sentido contrario, porque de Egipto habían venido, bueno, tiempo antes los había llevado Moishe, y también de ahí viene la costumbre de guardar a ese muñequito en las roscas de reyes. Porque supuestamente para la cara de Jesús lo guardaron en un barril con harina, claro que yo no creo que esto haya ocurrido, lo matan en un nene. Pero, bueno, el pasaje es importante, es un pasaje poético. La Biblia no, las escrituras, ni los libros del Antiguo Testamento, nosotros conocemos el Antiguo Testamento, el Atanaje, el libro de los poetas, no, no, no hablan con lógica. La lógica es un invento de los griegos. Por otro lado vino la lógica, Jesús no hablaba con lógica, hablan con metáforas, hablan con poesía, que es otra manera de hablar y hacer entender al hombre. Los reyes magos, grandes figuras de estos días. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le carezca, vea el próximo, a lo mejor si le gusta. ¡Gracias!